Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey, que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kindle, María y mi primer amor se llamaba Estalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía y la TPR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas pa' una mansión, el día que me calles te envío la invitación, muchacho, deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto, go, 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 novia. Me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ay, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye muchacho del diablo azaroso, suéltese my baby que tú tienes en la calle, buscate una mujer seria pa' ti, checho al diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte, oye, que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, ay, hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, ya, no quiero ser así, no. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí. y y y y y y y y y